Música Es realmente increíble el poder sentir los aleteos, la vibra, el bosque, el aroma, el volar de las mariposas. Es una sensación muy especial, pocas veces se puede describir. Es increíble, increíble estar aquí. Música Sentirse libre, el estar en un lugar así, es muy diferente a salir a la calle, a hacer pues cosas rutinarias. La verdad es que es una oportunidad muy bonita. O sea, después de tanto tiempo, como dices, que hemos estado en pandemia, de estar encerrado, el venir a un lugar de estos realmente te hace volver a sentirte vivo. Música El permanecer en casa ayudó a los ecosistemas en general, hubo recuperación de sitios, fue evidente. Entonces, para el caso de mariposa monarca, creo que también le ayudó mucho a conservar estos sitios de hibernación. Si bien la actividad turística, la visitación en los sitios está permitida, el reducir la visitación reduce considerablemente el impacto y eso ayuda a la conservación de estos sitios en la Reserva de la Mariposa Monarca, sitios de hibernación tan importante para la especie. Música Nos llamamos el cambio climático global, y es, pero afecta a todos nosotros, no importa donde vivimos, en tu ciudad, tu ciudad o tu farm, el cambio climático está teniendo su efecto. La más gente que somos en el planeta, la menos recursos hay para cada uno de nosotros. En mi vida, hemos erradicado dos terres de la vida de la tierra en el planeta, como un mind-boggling scale de la vida de la vida. El Colorado River es secundario. We use and discard so much plastic into the world that it finds its way into our food chain. Joshua Tree National Park, en el próximo siglo, all of this could disappear. Sounds grim? Well, it kind of is. I want to build a compost site and help that community stand on their feet. That's what Compost Power is about, it's about just giving the power to the people. I think, really, we are in the situation that Noah was in. And the question now is, what can we say? How else can I give back? How else can I make my energy matter? We as tribal people, we're very dedicated to our homelands. If we can live in harmony with nature, then we are able to harness nature for these paradigm-shifting solutions. We need to preserve our soil. I mean, the good news is we can build it. Only what you love would you protect, and only what you learn about can you come to love. I mean, the good news is we can build the community. Well, I understand, and I've prepared how many people do you want to